Y ya terminando el programa, vamos a cambiar el eje de la información, vamos a hablar de solidaridad, de compromiso, de responsabilidad social. Está con nosotros Mariana Paor, que es responsable de colaboraciones estratégicas de Médicos Sin Fronteras. Pero ¿por qué está con nosotros? Porque este mes se celebra el mes del legado solidario, específicamente el 13 de septiembre. Es el Día Internacional del Legado Solidario. Vamos a ver con Mariana Paor de qué se trata esto del legado solidario y de qué manera participa de esta movida, de esta propuesta, la ONG Médicos Sin Fronteras. ¿Qué tal Mariana? Un gusto tenerte aquí en el programa. Soy Laura Swerdlich. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Laura, gracias por la bienvenida y un saludo a quienes estén escuchando también. Gracias por darnos este espacio. No, al contrario, gracias por atendernos Mariana. Y bueno, contanos en qué consiste esto del legado solidario, qué es, de qué manera puede participar la gente. Bueno, te cuento. Médicos Sin Fronteras, junto con otras cinco organizaciones que tenemos presencia en Argentina y en varios otros países del mundo, hace varios años que venimos promoviendo durante el mes de septiembre, como vos contabas, los legados o los testamentos solidarios. El objetivo de la campaña es que demos visibilidad y podamos informar a la gente sobre que existe la posibilidad de hacer un testamento, dejar una herencia completa o en parte a una entidad sin fines de lucro, a una causa que puede ser humanitaria, como la de Médicos Sin Fronteras, o la causa que la persona sienta más cercana a sus principios, a sus valores. Es una forma de que los bienes y lo que uno posee, cuando uno ya no esté, también generen solidaridad, ¿no? Que la solidaridad nos trascienda. Ajá. Mariana, ¿y esto lo puede realizar cualquier persona o cualquier persona que no tenga herederos? Bueno, los testamentos solidarios los puede realizar cualquier persona, como cualquier tipo de testamento. Con el debido asesoramiento de un abogado, de un escribano, de un profesional legal, van a poder donar bienes muebles o bienes inmuebles, un departamento, una casa, un vehículo, joyas, cualquier tipo de bienes que la persona posea, tenga o no tenga herederos. Existen dentro de la ley argentina los herederos forzosos, que son los padres, los hijos o un cónyuge, pero aún existiendo estos herederos, un tercio del patrimonio de la persona puede ser donado a una organización sin fines de lucro que la persona elija. Ajá. No es el primer año que ustedes participan de esta alternativa, de esta propuesta. ¿Qué resultados hubo en las anteriores? ¿Esto promovió la actitud del legado solidario? ¿Es común en Argentina que haya legados solidarios? Porque uno ve que en Estados Unidos, por ejemplo, uno ingresa a un museo y te dice esta sala fue donada por la familia tal, estos cuadros pasaron al patrimonio del museo por donación de los hijos del matrimonio tal y tal. ¿Esto no es tan frecuente en Argentina? Es verdad, no es tan frecuente. Nosotros, dentro de todas las organizaciones que formamos parte de la campaña, creemos que también es porque mucho no hablamos de estos temas. Sin embargo, la ley argentina permite, como decíamos, que se hagan testamentos en parte o en su totalidad, según la situación vincular de la persona, que se donen esos bienes a organizaciones sin fines de lucro. Y es algo que, te cuento, a lo largo de los años, la campaña y las propias organizaciones venimos contando y promoviendo y vamos notando que cada vez más las personas consultan, se animan e incluso realizan testamentos a beneficio de nuestras causas. Como te decía, es una decisión que es personal desde ya, que muchas veces se pone junto con los familiares y se define, pero muchas otras veces no. Es bien individual. Desde nuestro lugar es incentivar a que pensemos, que reflexionemos, así como cuando estamos en vida, en este plano, pensamos en qué hacemos con nuestro patrimonio, con nuestras cosas, con nuestros bienes. Pensar también qué va a pasar cuando ya no estemos. Y también dejarlo organizado. Y en ese caso, invitar a que si hay alguna causa cercana a los principios, o sea, los valores de la persona, se animen a quizás parte de ese patrimonio dejarlo para que podamos seguir generando solidaridad cuando la persona ya no esté y podamos seguir impactando en las vidas de esas otras personas que quedan acá. ¿Esto marca una diferencia en el patrimonio de las ONGs o todavía es como marginal, incipiente? Depende de los países. En el caso de Médicos Sin Fronteras, en muchos países del mundo, inclusive en Argentina, esta es una forma de financiamiento que viene creciendo a lo largo de los años. Hoy en día, el 16% de nuestros ingresos en Médicos Sin Fronteras provienen de legados, de testamentos que las personas dejaron a nombre de nuestra organización, por ejemplo. Y es algo, como te digo, que viene creciendo y que también nos acerca mucho a personas y a sus familias que piensan en nosotros para que luego de fallecer podamos seguir expandiendo la solidaridad. ¿Y en general son familias de Médicos? No necesariamente. ¿Sabes qué no? No necesariamente. Sí son personas que comparten nuestros valores de independencia, de neutralidad, de humanidad, que entienden que la salud es un derecho y que creen y que deciden poner su granito de arena, en este caso en un formato de herencia, para que luego ese dinero pueda ser transformado en vacunas, en insumos médicos, en el traslado de médicos, de anestesistas, de cirujanos, de psicólogos, a las grandes crisis que hay, por ejemplo, en el mundo, que es donde actúan nuestros equipos de Médicos Sin Fronteras. Pero no todos son médicos y son personas comunes. También déjame decirte que no todos tienen mucho patrimonio. Son personas que quizás lo que dejan es una cuenta bancaria donde cobraban su sueldo. Los testamentos y los legados solidarios no solo los realizan personas de alto patrimonio o alto poder adquisitivo, cualquiera de nosotros puede hacerlo. Mariana, y ya que lo mencionaste, ¿cuáles son las crisis humanitarias en las que hoy están involucrados contingentes de profesionales argentinos de Médicos Sin Fronteras? Bueno, Médicos Sin Fronteras está presente en las grandes crisis humanitarias del mundo, es decir, situaciones, lugares donde nadie más, ninguna otra organización, o un Estado, un gobierno, está pudiendo hacer llegar salud a las poblaciones, a las personas. Te cuento, por ejemplo, el caso de la selva de Darián, que es la selva que existe en la frontera entre Colombia y Panamá, en nuestro continente americano, es el único lugar donde la Panamericana, que conocemos todos, se corta. Porque es una selva muy, muy cerrada en el medio de unas montañas. Ese lugar está siendo una zona de alto tránsito de personas migrantes, no solo latinoamericanas, sino también incluso de Medio Oriente o de África. Y en esa zona estamos presentes brindando atención médica primaria de emergencia, porque bueno, es un camino muy, muy duro, y las personas llegan con padecimientos de todo tipo. También estamos presentes en Haití, también estamos presentes yendo para otro lado del mapa, en República Centroafricana, en Sudán del Sur, en República Democrática del Congo, con proyectos grandes, donde hacemos desde cirugías, hasta campañas de vacunación contra el sarampión, que se cobran muchísimas vidas cada año. Y por supuesto, en Ucrania, para nombrar un contexto que por ahí es un poco más mediático, bélico, muy duro hoy en día, pero también estamos en Siria, desde que empezó la guerra, ya hace tantos años, y seguimos junto a la población brindando atención médica, incluso en febrero cuando fueron los terremotos, ya estábamos ahí y fuimos de los primeros en llegar y asistir a la población, buscar salvar vidas, que ese es nuestro objetivo. ¿Cuántos profesionales integran Médicos Sin Fronteras en Argentina? Aproximadamente, ¿no? Porque por ahí te agarro medio desprevenida con los números. No, bueno, a ver, a nivel mundial, aproximadamente somos 63.000 personas que formamos parte de Médicos Sin Fronteras. Somos una organización grande, sostenemos más de 500 proyectos en todo el mundo. Y argentinos, podría decirte que debemos estar cerca de unos 100, que bueno, hoy en día ya no sé exactamente cuáles están justo ahora trabajando en el terreno, brindando atención médica, quizás algunos están descansando en su casa, quizás en algún periodo de vacaciones, pero más o menos son 100 los que forman parte del grupo a disposición de la organización. Cuando los necesitamos, los llamamos y viajan a donde sea que sea necesario para coordinar los equipos, para asistir y para llevar salud. Bien. Entonces, volviendo al tema del legado solidario, aquel que estuviera interesado en incluir alguna institución de bien público y sin fines de lucro, como Médicos Sin Fronteras o el UNICEF o tantas otras, ¿qué es lo que debería hacer? ¿A dónde debería conectarse? ¿Debería hacer su testimonio y avisarle a la institución elegida? Nosotros siempre recomendamos que se asesoren con un profesional legal, puede ser un escribano, puede ser un abogado de confianza, para que el testamento, en la forma de la redacción y en su forma, sea correcto, sea seguro. Este es un acto muy sencillo de realizar, pero por supuesto requiere un asesoramiento legal para que tenga validez. Y para encontrar algo de esta información y también los datos de las organizaciones que participamos de la campaña, pueden entrar a la página web, que es legados-delmediosolidarios.org. Ahí está toda la información y están los datos de las diferentes organizaciones con sus respectivos datos legales para que, de querer, puedan incluirlos correctamente en el testamento. Muchísimas gracias, Mariana Paor, responsable de colaboraciones estratégicas de Médicos Sin Frontera, por habernos regalado estos valiosos minutos. Muchas gracias. Gracias a vos, Laura, y un saludo a todas las personas que te escuchan. Gracias por el espacio. Al contrario, hasta la próxima. Adiós. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.